bueno pues si mi gente estoy por aquí ya tu se con cuarta esquina epa gente, saludando a la gente del vega, estamos activos ya se, bueno mi gente por ahí se viene lo nuevo, mete otro gol JAPERO CLÁSICO METE OTRO GOL URBANFLOW o no cuarta esquina? el lanzamiento esta siendo esperado sale hoy esta de estreno, estamos estrenando una canción que se llama mete otro gol estamos apoyando a la FULFULFUL, a la selección colombia para que todo el mundo se apropie el tema y lo sienta como suyo dale oye jaja 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 todo el mundo activo porque vamos a romper con esa canción, ya sabes como es no? ya tu sabes, por aquí andamos tirando un paseo por todos lados porque vamos a romperla, como siempre, nosotros no la bajamos ya sabes, en epa veinticuatro siete oye jaja URBANFLOW Cachais? jajaja jaja 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 Me metí otro bol, me preparo Mientras analizo el agua y disparo Turbando cada vez más raro Me dijeron paro, pero yo no paro Porque donde llego yo estoy claro Si no hay tal whisky, ahí está el guaro Me quede descaro, yo me relajo Sube el FDJ que de aquí yo no me vao Yo no me vao Después pillan esto por ahí toda la página de la pista de... O sea, lo que viene es candela Eh, por ahí, por ahí, por ahí Eh, te pasaba directo Me voy a hacerle una preguntita a Cuarta Esquina por aquí Aprovechando, Cuarta Esquina y yo lo que comentame Cómo sería tu proceso por ahí, hermanito Mano, trabajando duro Eh, mi plataforma se dedica a hacer cosas diferentes Cosas serias Que la gente pueda expresar sentimientos, lo que está haciendo Eso es Cuarta Esquina, un espacio social y artístico, mano Bueno, mi gente, ya sabemos que vamos a romperla como siempre No, así es, así es Eh, por ahí van a ver cositas Lo que es Y... ¿Cuál ha sido... La, la... O sea Una de las preguntas que vos más tienes, más importantes Que siempre has visto que has entrevistado artistas ¿Cuál es una de las cosas que vos quisieras decirle en verdad? Algo que... Que a vos te daría rabia a esa persona Por lo que quisiera decírselo de... O sea, quisiera decírselo de... O sea, quisiera decírselo de... Que no tienen lo que dicen que tienen Sin embargo, pues... Yo me quedo callado y trato de llevar la entrevista de una manera... Bonita y tranquila Porque aquí no se hace daño a nadie Sino que ayudamos a construir Pero si es algo que uno es consciente de que no es Pero que los artistas lo dicen Y pues uno entiende su posición también Obvio Pero que es lo que quisiera que los artistas de ahora que están comenzando Que es lo que quisiera... O sea, como ejemplo que tú le harías Que es lo que quisiera que ellos hicieran desde el comienzo O sea, que ellos están comenzando, me entiendes Hay unos que... No, pues yo me creo el mejor que tal Pero que tú quisieras decirle... A esas personas que se creen lo mejor Y que quieren que le den un ejemplo para que hagan algo mejor que eso Lo primero es que se organicen bien Que tengan una buena distribución de sus canciones Que se manejen bien Que cuiden mucho de su imagen como artista Que confíen en sus procesos Y que no se comparen con nadie Que simplemente vivan su proceso Y que las cosas llegan, el éxito llega A veces tarda un poquito, pero que llega, su vaina llega Trabajen firme y verás que eso se da Eso, eso es Voy a hacer unas dos últimas preguntitas Cuarta esquina Para que esta vuelta salga de una vez Bueno, Cuarta esquina ¿Cuál ha sido tu mejor Pero tu mejor Experiencia con un artista O sea, con alguna persona que ha entrevistado Que te ha dicho algo que te sienta orgulloso? ¿Cuál ha sido lo mejor que le has dicho a esa persona? Para que él se sienta orgulloso y tú también te sientas orgulloso Bueno, tal vez sea por la conexión y amistad que tenemos ya Pero los artistas que me gusta hablar ante la cámara Y detrás de la cámara es con Urban Flow Sí, sí Porque es un pelado que la tiene clara, ¿me entiendes? Sí Bueno, también está Cesar El J-Flow Sí Pero hay una entrevista que me marcó mucho Y fue la entrevista que hice con este man de Cero Copeo ¿Por qué? Porque Cero Copeo es un artista joven Que tiene muchas ilusiones Que viene trabajando súper bien Al igual que todo Pero entonces me quedo, me quedo con... Con Urban Flow Porque es un poquito como que... ¿Qué es lo que más te gusta de la personalidad de Urban Flow? Aparte de lo que él... Afuera de la música Sí ¿Cómo te gusta él como persona? Lo transparente es que el hombre es directo Habla claro, habla frenteado Y si es para polémica la arma Y responde frenteado No se aduca para nada Y es un man que la tiene clara Y en su música viene solo O sea, lo que tú quieres decir es que Urban Flow Si tiene algo para decir Él no lo piensa dos veces Sino que él sí sabe Está seguro en lo que va a decir lo dice Va de una Cero sin problema ni nada Él no más está seguro en lo que va a decir Él ya sabe cómo es la situación y lo dice Epa, así es Epa Cuarta esquina, entonces ¿Qué es lo que tienes para finalizar esto? Esta preguntita Ya de tu proyecto ¿Qué es lo que tú tienes para darle ahorita al público En esta última semana? Hoy como juega la Selección Colombia ¿Qué es lo que tú tienes para darle a la gente Sobre ese contenido que tú estás dándole a la gente? ¿Qué es lo que tienes para darle? Bueno, pues ahora estamos apoyando el lanzamiento de Urban Flow Se llama Mete otro Gol Estamos en eso Porque es una canción que va relacionada con la Selección Colombia La Copa América Pero desde mi página Nada porque no es una página que se dedica al fútbol Sino que tenemos otro contenido Pero siempre estamos haciendo contenido para la gente No, pero tu página se relaciona sobre la línea de lo que están pasando también Por ejemplo, por decirlo de la moda de lo que pase O sea que si sale un tema nuevo de Urban Flow De J Flow De algunos artistas Tú estás pendiente ¿Qué es lo que toca hacer? Y hacerle una pregunta ¿Cómo juega con eso que tienes? Por ejemplo, hoy estaremos ahí en el lanzamiento de Urban Y ahí también estará en la Cámara de Cuarta Esquina Cubriendo el lanzamiento en el conteo del archivo Para que estén pendientes Y claro, cubrimos todos los acontecimientos que pasen En la farándula, en la música, lo que pasa a diario Pero también tenemos historias, relatos, entrevistas Que son muy, muy de crecimiento social Y todo eso es un aporte que hace Cuarta Esquina a todos nosotros Bueno mi gente, por ahí les voy a dar A Cuarta Esquina La página etiquetada ahí Cuarta Esquina Por ahí por el Vegas Se los voy a dar para que ustedes chequen El hombre El trabajo que el hombre está haciendo Me parece muy Vagante Muy melo Y elegante O sea Vagante una vaina que él Anda Andando Y muy, muy bacano eso Sobre la vaina del artista Entonces, ¿me entienden? Espero que ustedes vayan y leen ese apoyo A Cuarta Esquina Y vean ese contenido que el hombre está lanzando Porque eso está muy a fuego Ya saben, los vemos ¡Vamos!